Las expectativas son las mejores, bueno, ya iniciando todas las obras que siempre le hacemos al preo de la pileta, al preo del bajo, para mejorar las condiciones a todos los usuarios, así que bueno, la idea es comenzar la temporada de pileta, la temporada de verano, el primero de diciembre, abrir las instalaciones para todo el público y bueno, ya tenemos también las actividades propiamente dichas de esta época que el 17 de diciembre estarían comenzando la escuela de verano para niños y la colonia de vacaciones del PEAM para adultos mayores estaría iniciando el lunes 17 de diciembre. En el caso de la escuela de verano para niños, ¿cómo es el proceso de inscripción? Sí, lo pueden hacer a través de la dirección de deportes, ahí acercarse a la dirección o a través de las redes sociales que tenemos, hacer las consultas de deportes UNRC, hacer las consultas y acercarse hacia la dirección de deportes. Por último, ¿cómo han encontrado, hablabas de la infraestructura y del mantenimiento, cómo han encontrado ese sector del campus en cuanto a infraestructura y a mantenimiento en estos días? Nos ha complicado un poco las cuestiones climáticas de la lluvia, que no podemos hacer, siempre tratamos de mejorar los servicios, están haciendo unas obras en los asadores para mejorar las instalaciones, siempre las mantenemos en buenas condiciones, ahora estamos preparando todo lo que es el preo de la cancha de Beach Volley, que se ha hecho un tratamiento especial, porque vamos a tener dos fechas del circuito provincial, en enero y en febrero, así que bueno, siempre acondicionando para las mejoras para el usuario. Gracias. 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 Gracias.